El Estadio Azteca es, sin lugar a dudas, la Catedral del Fútbol Mexicano, y es además uno de los estadios más importantes del mundo. No en vano, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nombró a este estadio como el Vaticano del Fútbol Mundial. Y es que en la cancha del Estadio Azteca, se coronaron campeones del mundo, dos de los jugadores más importantes de todos los tiempos. Hablamos de Edson Arantes Donacimento Pelé en 1970 y Diego Armando Maradona en 1986. Estos dos importantes acontecimientos del fútbol mundial, aunado a las innumerables historias que se han contado en la cancha del Estadio Azteca con partidos de la Liga Local, hacen de este estadio uno de los más grandes símbolos del fútbol internacional, haciendo que su nombre sea recordado no solo por todos los mexicanos, sino como ya dijimos, por los motivos antes expuestos por millones de personas alrededor del mundo. Como todos sabemos, el también llamado Coloso de Santa Úrsula, sufrirá una remodelación profunda a raíz de la celebración del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026, para lo cual la administración del estadio había informado ya desde finales del año pasado que el Estadio Azteca cerraría sus puertas a principios de 2023, para con ello empezar las actividades de remodelación y cumplir con los requerimientos mínimos de la FIFA para la celebración del tercer mundial en nuestro país. Sin embargo, a finales de diciembre de 2022, cuando se suponía que el Azteca cerraría sus puertas para iniciar las remodelaciones, tanto las directivas de América y Cruz Azul, equipos que juegan como locales en este estadio, así como la propia gerencia del estadio, informaron que las remodelaciones se aplazarían un poco, aunque los motivos de esta sorpresiva decisión no fueron revelados en su momento. Ahora ha sido el periodista deportivo John Sutcliffe quien ha dado a conocer una posible hipótesis que explicaría el por qué hasta el momento las reformas al Estadio Azteca no han iniciado. Esto obedecería a que Grupo Televisa, empresa propietaria del estadio, estaría buscando un patrocinador que inyectara dinero para las remodelaciones del estadio. En dichos acuerdos estaría el vender el nombre del Estadio Azteca a la marca o empresa que quisiera invertir. ¿Cuándo van a empezar las remodelaciones? Eso va a tener un efecto a los que nos gusta la NFL, porque lo más probable es que por dos años no regrese la NFL. Y la orden que se dio es, según el sapo, la pedrada. La cancha del Estadio Azteca es muy probable que le vendan el nombre a alguien, es decir, incluyan un patrocinio, pero hasta que no se sepa el 100% de lo que va a entrar, por eso no han empezado. Le van a poner nombre y es lógico. Ojalá le pongan presentado por... Estadio Azteca presentado por Rafa Puente Progán. Ahora, nunca buscando el tema comercial, a lo mejor aprovechando el momento de los hijos que estaban ahí. ¿Te acuerdas que le pusieron Guillermo Cañedo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí luego hubo un jaloneo para verlo. Se creó Televisa y lo primero que hicieron fue quitar el apellido Cañedo. A ver, Rafa, ¿está verdaderamente América al nivel de Tigres y de Monterrey? Esto de vender el nombre de un estadio o una arena a una marca es una práctica que se está volviendo bastante común en el mundo de los deportes. Por ejemplo, en la NFL, casi todos los estadios en los que se juega fútbol americano están patrocinados por una marca. Mientras que en el soccer, esto también es bastante común en nuestros días. En México tenemos varios ejemplos de esto, como el Estadio Akron de Guadalajara o el Estadio BBVA de Monterrey. Lo que ha sorprendido a muchos desde que se empezó a barajar esta posibilidad es que se pretenda cambiar el nombre por el de una marca al estadio más importante de nuestro país que ya de por sí, la marca Estadio Azteca es una marca muy popular y reconocible por casi todos los mexicanos. De cualquier manera, lo que nos indican todos estos rumores acerca del posible cambio de nombre del Estadio Azteca es que a veces no basta con tener detrás tuyo a la empresa de televisión más importante de México para poder cumplir los caprichos, obligaciones y exigencias de la FIFA si es que quieres organizar un mundial. Por eso ahora, Televisa, el Club América y Cruz Azul no solo estarán en busca de una nueva casa donde poder disputar sus partidos como local mientras duren las remodelaciones de la Azteca, sino que ahora también buscan un patrocinador que les ayude a solventar los gastos y las exigencias de la FIFA, aunque para ello le quiten gran parte de su magia al quitarle su nombre a la Catedral del Fútbol Mexicano y al Vaticano del Fútbol Mundial. Para mí en lo personal, el Estadio Azteca es una obra que construyó mi papá muy importante, es una pieza fundamental para la Copa del Mundo del 26, el estadio único que va a tener por tercera vez, tercera ocasión, un mundial. Nosotros le denominamos la Catedral del Fútbol. Para Gian Infantino, ¿qué significa el Estadio Azteca? Bueno, el Estadio Azteca es de verdad la Catedral del Fútbol. Me gusta mucho, como italiano se podría decir el Vaticano del Fútbol Mundial. Es espectacular, se respira, no solo fútbol aquí, se respira leyenda, más que historia. Cuando piensas, los que han jugado en este campo, si eres apasionado del fútbol, pero también si no eres apasionado del fútbol, la emoción que se ha dado al mundo entero en este estadio es algo de único y comparado a otros estadios en el mundo, que también son muy importantes, este estadio ha mantenido su historia, ha mantenido su modo de ser, ha mantenido su alma, que es algo que quizás otros estadios modernos, que son muy lindos, pero han perdido. Ahora, el desafío va a ser mantener esta alma y modernizar el estadio, que es algo que estáis haciendo muy bien según los planes que he visto, pero tenemos que mantener esta magia de este estadio. Pero diga lo que diga el presidente de la FIFA sobre mantener el alma del Estadio Azteca, el negocio es el negocio. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.